...de créditos presupuestarios hacia la institución... La Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa tuvo casa llena. Los diputados se reunieron con los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura por más de ocho horas para discutir el uso de los 250 millones de dólares prestados por el BID y su asignación. Los diputados mantenían la duda del por qué. 210 millones de dólares van para el presupuesto ordinario y 40 millones de agricultura, de forma extraordinaria. Hay que recordar que en este presupuesto ordinario están incluidas las alcaldías. Si yo los meto en un presupuesto extraordinario, tengo que venir aquí con ustedes con el detalle de las nuevas líneas presupuestarias que se van a abrir. También el titular de Hacienda aclaró el uso de 20 millones de dólares. Para la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. Es para asignar 10 millones al Ministerio de Salud para que continúe con la entrega de los kits. Están solicitando 10 millones para que el Ministerio de Obras Públicas también continúe con la movilización de pacientes, personal médico, entrega de estos insumos. Diputados de ARENA y FMLN cuestionaron al Ministro de Salud, Francisco Alaví, el uso de 30 millones de dólares para el Hospital El Salvador. Dos paginitas que son las que usted nos ha traído ahora para justificar 30 millones de dólares, yo empezaría por decirle que esto es totalmente insuficiente. Si nos aclara cómo es el tema, por qué esa asignación, porque pasaría a ser sin duda alguna la asignación más alta por hospital. El Ministro de Salud sostuvo que parte de los 30 millones de dólares se utilizarán para bienes y servicios diversos, con 2.6 millones. Tasas, impuestos y derechos, 42 mil dólares. Compra de equipo inmobiliario, 240 mil dólares, entre otros. Esto, a grandes rasgos, es la línea en la cual se utilizarían los 30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador, un hospital nuevo, reciente. Es un hospital que yo les pido a ustedes, señores diputados, comprendamos que en su funcionamiento, progresivamente vamos a ir identificando necesidades, progresivamente vamos a ir identificando el desempeño de todo este funcionamiento. Además, el Ministro de Salud sostuvo que cada paciente COVID-19 con atención básica, el Estado salvadoreño gasta 800 dólares diarios. Ustedes estarían teniendo diarios 1.4 millones de dólares en gasto de unidad de cuidados intensivos por día. ¿Cuánto es, ocupada la cama, cuánto es el promedio de estancia hospitalaria de un paciente en una unidad de cuidados intensivos que ha desarrollado esta enfermedad? El promedio es de 10 a 15 días. Pongámonos, con una estimación de 12 días, estamos hablando de 16 millones 800 mil dólares al mes, solo en 400 unidades de cuidados intensivos. El Ministro de Agricultura y Ganadería expresó que los fondos serán utilizados para beneficiar a los agricultores afectados por la pandemia y las tormentas tropicales. Para decirles a ustedes que todo esto que se va a hacer ahorita es en pro de los agricultores. Aquí este dinero que va a entrar, bueno ahorita que se lo voy a ir explicando, se van dando cuenta como nosotros del mar casi no lo vamos a tocar. Como les dije, el paquete agrícola para producción de maíz blanco son 3 millones de dólares para entregar más de 69 mil paquetes extras. Entre la reunión se filtró una imagen del supuesto chat del diputado Rodolfo Parker, a lo que el presidente Nayib Bukele escribió. El magistrado Roberto Anzora, Rodolfo Parker y Arnoldo Marín cometieron delito al compartir información confidencial de auditorías en proceso. Para fines políticos, el fiscal Raúl Melara debe proceder aunque probablemente solo haga lo que él considere conveniente. Pero el legislador del PDC denunció que la imagen era totalmente falsa. Yo no puedo tolerar, señor presidente, que estando aquí en la Comisión de Hacienda trabajando, vengan fotógrafos y trasplanten supuestas conversaciones que yo no estoy teniendo y después salen personas vinculadas con el gobierno o la fotografía de mi mano diciendo que esa es la conversación que yo estoy teniendo con determinada persona. Al final de la reunión, los funcionarios de gobierno lamentaron que los diputados aún no den dictamen favorable para la asignación de los fondos que serán utilizados para atender la pandemia. Pero no expresaron si van a votar o no. Y yo creo que no por el ministro de Hacienda, no por el ministro de Agricultura, no por el ministro de Salud, sino por toda la gente que necesita que nosotros cubramos las necesidades. Es importante que la Asamblea Legislativa tome una decisión si van a darle o no asignación presupuestaria. William Chanta, TCS Noticias.